Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a trabajar con la herramienta Mendeley. En la primera parte del video vamos a reconocer el ambiente de trabajo, vamos a mirar las distintas opciones que cuenta el menú de Mendeley. Vamos a ver cómo podemos crear nuevas carpetas para poder justamente organizar nuestro espacio de trabajo. Dentro de esta carpeta también vamos a ver cómo podemos ir agregando archivos. Luego también veremos cómo podemos realizar una lectura dentro del Mendeley, en este caso con el visor del PDF con el cual cuenta Mendeley. Vemos cómo realizar anotaciones, cómo podemos subrayar, cómo podemos copiar y pegar texto dentro del Mendeley. Y en la segunda parte del video vamos a ver cómo podemos insertar citas dentro de los párrafos. Y posteriormente, una vez insertadas las citas de acuerdo al estilo de citación que nosotros hayamos definido, cómo podemos generar las referencias bibliográficas teniendo en cuenta el estilo de citación. A continuación entonces vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Esta es la ventana de trabajo de Mendeley. Es así como nosotros lo tenemos instalado para poder trabajar. Por un lado tenemos las diferentes opciones que nos brinda. Está la parte de archivos, está en este caso los menú de editar, los menú de vista, los menú de herramienta, el menú de ayuda. Por otro lado, en este punto nos permite ver cuáles son, en este caso, los libros electrónicos o los papers que ya tenemos descargados dentro de Mendeley. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre identificar cuál es el tema con el cual vamos a trabajar. Y a partir de ahí entonces comenzar a crear carpetas para tener mejor ordenado nuestro espacio de trabajo. Entonces, en este punto uno agrega una nueva carpeta. Entonces acá nueva carpeta. Por ejemplo, si estoy trabajando en el área de informática, pongo informática. Si estoy trabajando en el área de la medicina, pongo medicina. Si estoy trabajando en el ámbito de la veterinaria, puedo poner veterinaria. O puedo poner, en este caso, el nombre de la asignatura con la cual estoy trabajando. O pongo, por ejemplo, el nombre del tema que voy a tratar, por ejemplo, anatomía. Entonces, una vez que tengamos nuestra carpeta, simplemente adentro vamos a ir agregando archivos. Sí, que previamente lo tuvimos que haber descargado desde nuestra base de datos en línea. Para poder agregar archivos en este caso, simplemente nos vamos hasta acá en agregar. Podemos agregar archivos, podemos agregar carpetas. En este caso, quiero agregar un archivo, simplemente le digo que quiero agregar un archivo. Esto me va a llevar al espacio donde tengo, en este caso, mis archivos. Acá yo tengo un montón de archivos que son de las asignaturas que a mí me toca trabajar. Tengo libros, tengo papers acá. Entonces, simplemente tendría que identificar dónde está ese archivo que yo estoy necesitando. Por ejemplo, este de acá, algoritmos y grafos. Y le doy en abrir. Lo mismo, si tengo un archivo que yo descargué desde Cisco en este caso, simplemente voy agregando. En mi caso, estoy trabajando ahora con el ejemplo para Moodle. Estos son los archivos sobre Moodle que yo tengo descargado en este momento. Fíjense que simplemente yo le doy doble clic acá y esto ya me presenta en el visor. Me presenta en el visor y si no me interesa la lectura, simplemente lo puedo cerrar. Fíjense, puedo seguir buscando otros archivos. Y a partir de acá, entonces, uno abre el artículo que quiera leer en este caso y empieza la lectura. Entonces, una vez que uno empieza la lectura, uno puede realizar varias cosas acá. Por ejemplo, si yo quiero subrayar esta parte del texto, simplemente lo tengo que seleccionar. Y acá ya me dan las opciones para poder ir subrayando el texto. Otra de las opciones que tengo disponible es la opción de agregar un comentario. Entonces, yo en todo momento puedo ir agregando comentarios. Y todos estos comentarios que yo voy agregando, entonces, se quedan guardados sobre mi lectura. Otra de las opciones también que tengo disponible acá es la de poder copiar el texto seleccionado y pegarlo en otro lugar. Bien, para la actividad A9, en este caso, pide agregar textos en un documento de Word. En este caso, en este caso, pide tres párrafos. Y lo que nos está solicitando es agregar y ir agregando citas en este caso a cada uno de estos párrafos para después, finalmente, poder obtener la bibliografía. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar en nuestro Microsoft Word. Asumimos que estamos trabajando sobre un tema en particular. Que estamos haciendo nuestra lectura, en este caso, en Mendeley. Y al hacer una lectura profunda después, vamos a ir escribiendo, en este caso, nuestro documento. Y dentro de nuestro documento vamos a ir insertando las citas. También menciona definir el estilo. Y lo fíjense que en este momento está en Vancouver, pero yo puedo seleccionar cualquiera de los estilos que están acá. Está el APA, está la IEEE, está la ISO. Inclusive, puedo seleccionar más estilos si lo considero necesario. En este caso, voy a trabajar con el estilo Vancouver. Y para realizar la citación, en este caso, simplemente me voy a caer en Insert Citation. Y tengo que indicarle cuál es el nombre, en este caso, del documento que necesito que me tome. Para poder insertar, Aprendizaje, Autorregulado. Ese es el artículo que necesito que... Acá está. Este es el primero. Le digo OK. En este momento me está formateando. Y ya me inserta la primera cita. La segunda cita lo voy a insertar en este punto, acá. Entonces, la segunda cita, para poder insertarla, simplemente tengo que seguir los mismos pasos. Me voy a Insert Citation y tengo que indicarle cómo se llama el archivo. Ahí está. Estoy sacando de este archivo. Se supone que estoy leyendo esto acá. Se supone que estoy leyendo esto acá. Y bueno, voy a extrayendo textos de estos temas. Bien, entonces me voy nuevamente hasta el Microsoft Word. Y en este punto voy a hacer mi tercera citación. Que lo voy a hacer acá. Voy a insertar nuevamente una cita acá. En este caso, sobre entornos virtuales para la formación práctica del estudiante de la educación. Este es el artículo que necesito. Fíjense que estoy utilizando el estilo Vancouver. Ya inserté las tres citas en formato Vancouver. Y ahora llegó el momento en el cual poder generar la bibliografía. Entonces, para generar la bibliografía, me doy acá en Insertar Cita. Le digo que... Perdón, me voy en Insertar Bibliografía. Y le digo que me inserte la bibliografía. Y acá está. Esta es la bibliografía que me lo acaba de insertar en formato Vancouver. Siempre respetando el orden de citación. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar la actividad sobre Mendeley que está disponible en el curso. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.